Carapandal, 10 de septiembre del año 2017, Santo Viacrucis. Ofrecemos este Viacrucis por el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, por las benditas ánimas del purgatorio, por el pronto regreso de Jesús en gloria, por todas las peticiones solicitadas, y este mes, y por todas las intenciones particulares de los que rezan ahora o posteriormente este Viacrucis, en difuntos este mes, y por todos vuestros difuntos, pedimos perdón de nuestros pecados, restando el acto de construcción, Señor mío, Jesucristo. Invocamos al Espíritu Santo, denos Santo Espíritu. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Mis pequeños, contemplad a vuestro Jesús, contemplad a vuestro Jesús como es presentado al populacho rabioso, presente en el palacio romano. Iba vestido con la clámide, la capa corta y roja y ligera, y una caña como si fuera un bastón del Rey, lleno de heridas por los dientos de latigazos, coronado de espinas que emanaban sangre. Pilatos dice, adelántate para que te muestre al pueblo, y les dice, oíd hebreos, aquí está el hombre, le he castigado, dejadle marchar. Y señalándome con el dedo añade, he aquí al hombre, vuestro Dios, ¿no os basta aún? Yo miré a todos amorosamente, aunque sólo encontré rostros rencorosos, que deseaban mi muerte, lo cual me entristeció, y de mis ojos, al caer una lágrima. Se desató en los presentes un odio más fiero, mientras gritaban, crucifícale, crucifícale. Volviéndose a ellos dijo, ¿le queréis muerto? Pues sea, pero que la sangre de este justo no caiga en mis manos. Se lavó las manos, mientras gritaban en el patio. Jesús amoroso, también nosotros te condenamos, cuando no obramos amorosamente como tú, cuando no nos sacrificamos, cuando despreciamos tu sacrificio que se actualiza en cada Eucaristía. Jesús amoroso, que tu sangre descienda sobre nosotros y nos purifique y nos ayude a ser santos, y hacer felices a todos los que nos rodean y a los que están lejos. Jesús amoroso, nosotros hoy queremos darte las gracias por tu sacrificio, y queremos intentar imitarte, y para ello nos intentaremos preparar con una intensa vida sacramental, con una oración, invocando al Espíritu Santo y pidiendo la ayuda de los ángeles, especialmente en estos tiempos, quizás los últimos, restando al Arcángel San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo en la superversidad de las hechanzas del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás malignos espíritus. Permisión de la sanidad, por la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Segunda estación, Jesús carga con la fruta cuesta. Riendose, los soldados me aprecen la cruz, y extiendo dulcemente mis brazos, y tras besarla tres veces, la coloco delicadamente sobre mi hombro, que tiene una enorme herida. Y empecé a caminar con ella, sereno, majestuoso, tranquilo, desprendiendo paz y amor. Con amor, debéis vosotros aceptar la pequeña o la gran cruz que yo os pongo, o permito que tengáis cada día, para vuestra purificación, y para que de ella salgan grandes frutos. Os lo he dicho y os lo repito una vez más, no hay cristianismo sin cruz. Quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Os dais cuenta, mis pequeños, que mi llamada es de amor, y de sacrificio? Los fariseos de los que tanto he hablado, eran hombres que buscaban a Dios, pero que a veces se quedaban en las formas, y en los ritos. No descuidéis las formas, pero llenadlas de amor. Amaros unos a otros con gran amor. Corregid con el ejemplo, con cariño y con amor. Tomad vuestras cruces, y derramad amor a vuestro alrededor, como vuestro Jesús, que os ama. Con todas vuestras imperfecciones, os amo. Rezad, amad y sacrificaros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacía mucho calor. Además, tenía sangre y sudor que me nublaba la vista. Mi pie tropezó con una piedra saliente del camino, y caía al suelo. Mientras me golpean la cruz y mi rostro y mi cuerpo se llenan de sangre. Mis elegidos de mi corazón. A los que llamé y llamo de una forma especial que teníais y tenéis que ser sal del mundo. Muchos os preocupáis por tener un buen trabajo, una gran casa, un buen coche, por tener un pelo precioso, una piel perfecta, y de la vida eterna, y de dar amor constantemente a los que os rodean, empezando por los más cercanos, ¿os preocupáis en la misma medida? Vuestro mundo actual necesita no sólo de bonitas palabras, sino de ejemplos, de cariño, de consuelo, de ánimo, y eso se logra siendo amor en cada instante. Diablo significa división en griego. No seáis división. Por muy cargados de razones que penséis que tenéis, buscad unir, corregir con cariño, animando al cambio. No veáis en los demás sólo lo malo, no sólo lo malo. Animad a los que os rodean a que hagan más cosas buenas, animadles como vuestro Jesús con cariño. No me haráis caer más, no me haráis caer más. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. Contemplad a mi madre y la vuestra que sale a mi encuentro y dulcemente me dice tendiendo sus brazos sin llegar a tocarme Takini, Takini, hijo, hijito. Y yo la respondí Inmi, Inmi, mamá, mamaita. Muchos de vosotros estáis temerosos por los acontecimientos anunciados. Pero el futuro no está cerrado. Depende de vosotros, de lo que hagáis ahora y mañana. Yo que os amo, espero vuestro cambio y María sale a vuestro encuentro para animaros a cambiar, a ser mejores. Nadie debe temer nada si vivís una vida de oración y de caridad, pues aunque el sufrimiento os alcanzara, mi gracia y mi madre estarán con vosotros. Tened amor, fe y esperanza, hijitos míos. Satanás os intenta confundir e infundiros el desaliento, la desesperanza. Yo os digo, yo os lo repito, que yo no abandono a mis ovejas. Velad, velad, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Rezad y amad, pues que os gusta como está vuestro mundo. Padre nuestro que estás en el cielo. Quinta estación, Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz. Adiós, que hiciste de los pecadores y aborzarte a los pecadores y a los pecadores también. Hijitos míos, vuestro Jesús se movía con gran lentitud y parecía que iba a morir antes de llegar a la cima del Gólgota. Por eso Longino se obligó a un pagano al decirme a llegarme a llevar la cruz. Pues ni uno de mis discípulos ni nadie de los que había curado o presenciado mis milagros estaban allí para hacerlo. Y Simón protestaba, gritaba, se negaba, maldecía. Pero poco a poco su corazón se transformó al sentir la mirada amorosa de Dios y empezó a abrazar cariñosamente la cruz y a defender a vuestro Jesús de los insultos y de los latigazos. Y vosotros, mis queridos niños, ¿qué hacéis con vuestras cruces? ¿Os rebeláis, maldecís vuestra vida o os acercáis al sagrario para que el amor de vuestro Jesús os dé fuerza y os transforme? Cuanto peor os encontréis, más débiles estáis. Más debéis acudir a la oración, a mis sagrarios, y allí encontraréis la paz fruto de mi presencia transformadora. Ante la crisis, a rezar. Más crisis, más rezar. Tomad vuestra cruz y seguidme, os necesito. Y cuando estéis cansados y agobiados, decidme aquello que tanto me agrada. Jesús amoroso, me uno a ti que llevas la cruz con mis penas y sufrimientos. Jesús amoroso, me uno a ti que llevas la cruz con mis penas y sufrimientos. Jesús amoroso, me uno a ti que llevas la cruz con mis penas y sufrimientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús y le adoramos. Hijitos míos, fijaos en el ejemplo de esta mujer, del amor que vence el respeto humano que me dio consuelo en un momento difícil porque iba camino de la muerte en cruz y estaba tremendamente desfigurado por los golpes y lleno de sangre y sudor. Y Serapi, aquella mujer que conocéis por la Verónica, se abrió paso de entre todos los que me insultaban, se acercó a mí, se arrodilló y con su paño limpió mi rostro. Sed como vuestro Jesús y yo como Verónica. Y como Verónica, que nunca se cansan de dar consuelo, de dar amor. Para que os sea fácil hacer esto, debéis acudir a la Eucaristía y dejaros tomar e iluminar por el Espíritu Santo. Él puede cambiar completamente nuestro modo de mirar el mundo. Con el Espíritu Santo también la enfermedad puede llegar a ser una preciosa experiencia llena de intensidad espiritual. También un fracaso con el Espíritu Santo puede dejar una enseñanza profunda. Y hasta las caídas pueden convertirse en un trampolín para elevaros a lo más alto. Con la luz del Espíritu una hoja que cae es un mensaje de amor. Y el atardecer un maestro de sabiduría. Hijitos míos, invocad al Espíritu Santo, fortaleced el alma con la Eucaristía frecuente. Os espero vivo en la Eucaristía para transformaros y que seáis felices. Padre nuestro que estás en el cielo y que te acabe a tu nombre y que te acabe por tu sueño. Jesús, creí por segunda vez que abramos a Cristo por el destino y que te acabe la salud y que te acabe a mí y que te acabe también. A mí también. Vosotros, chiquitos míos, también me tiráis al suelo. por el peso de vuestros pecados de acción y de agresión con vuestro orgullo, vuestra soberbia. Os dejáis tentar por las sugerencias del demonio en vez de pensar las cosas y orar antes de actuar impulsivos, prepotentes, en vez de invocar al Espíritu Santo. Y aunque tengáis razón, la forma de actuar os arruina y perdéis el arma más poderosa de conversión, el ejemplo amoroso. Con una corrección fraterna, con un gesto de cariño se devuelve la paz y es que cuando recibes un gesto de amor gratuito suscita en el otro un descanso, una paz, una reflexión, una duda, un deseo de cambio. El amor abre camino para entrar también en lo bueno, para dejar a un lado lo que te atasca, lo malo. Vuestro Jesús que os ama, ¿qué hacía? Una mirada dulce, una caricia, una llamada a su seguimiento, que provocaba en el otro un cambio del motor de sus vidas. No me hagáis caer más tener constantemente un pequeño gesto de amor gratuito. ¿Queréis ir al cielo? Sí, sí. Pues rezad y amad o es que os gusta como está vuestro fondo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de luz del mundo, hábase por tu alma, la tierra como la tierra. Por toda esta tión, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, ¿verdad? Jesús es que los santos de mis hermosos y a mi pecadores también. Mis queridos niños, a un lado del camino había unas mujeres que lloraban mientras que los que la rodeaban les insultaban. Se reían de ellas y yo me acerqué a ellas para llevarlas con suelo, cosa que aprovecharon para escupirme, golpearme, tirarme el pelo, insultarme. Yo sólo me preocupé de dar consuelo a esas mujeres que sufrían y mostraban una sonrisa. El amor es como un fuego que se extiende y enciende todo lo que encuentra y nadie puede apagar. Por eso os digo que os esforcéis en amar y seréis auténticamente felices porque la verdadera felicidad no la dan las cosas pasajeras y materiales sino en compartir, en dar amor, en esforzarse, en superarse, aunque eso a veces requiere esfuerzo y sacrificio. Preocuparos de las cosas del cielo pero tampoco desatendáis vuestras obligaciones terrenales, de trabajo y de familia. vivir las cosas en Cristo y si ganáis dinero acordaros de los que lo pasan mal o tienen hambre, de los que pierden la casa, de los que, de los que. El dinero no es malo en sí si lo compartís. Esforzados en generar riqueza espiritual y material a vuestro alrededor y de compartir amorosamente lo que tengáis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a base de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Novena estación, resistáis por tercera vez. Te adoramos. 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 Viste que Dios. Me he caído de nuevo mientras los soldados me dan latigazos de piedad para que me levanten. Este telonfilo me puede llegar a parar. Te adoramos. Dijitos míos no me hagáis caer más también vosotros. No vayáis en la vida como un burro que tiene la zanahoria delante y no ve más allá de la zanahoria. Debéis estar alerta. No centraros sólo en objetivos materiales. Debéis compaginarlos con la oración, la escucha, el necesitado, la caridad. Sé que tenéis limitaciones y os amo con todas ellas. Pero espero vuestro cambio. cuando me aparecí resucitado a Pedro no le eché en cara que me hubiera negado. Simplemente le pregunté tres veces ¿me amas? Pues tres veces me había negado. y lo hice frente a una llama en la que había pescados para que cuando volviera a ver fuego su recuerdo del fuego en el que me negó se sonara. Se volviera en el recuerdo del que le dije apacienta mis ovejas. en el fuego que quería que se convirtiera aquel hombre hundido por el dolor que se convirtiera en fuego de amor que daría muchos frutos de conversión y ayuda a los hombres. imitarme corregid amorosamente como yo corregía a Pedro no me hagáis caer más cambiad rezad y amad o es que os gusta como está vuestro mundo no me hagáis caer más Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga Dios tu reino décima estación Jesús se ha despojado de su vestidura y me despojaron de mis vestiduras y tiritando de frío por la fiebre que me consumía me senté sobre una piedra mi madre por medio de longinos me acercó un pañolón que llevaba su cabeza para tapar mis partes más íntimas yo con el ejemplo quiero enseñar que en esta vida hay que sacrificarse por los demás y que a veces es necesario que prescindáis de algo de vuestro tiempo o de vuestras cosas materiales por eso yo prescindí hasta de mis ropas los cabréis excesivamente con los que son revolones animables porque no todos tienen los mismos talentos que tenéis vosotros y les cuesta más que a vosotros porque vosotros tenéis más conocimiento de mí en esos momentos tan difíciles quizás los últimos para que sea fácil hacer lo que os pido es necesario que arruináis en pequeños grupos de oración como los primeros cristianos en cenáculos queréis que os animéis unos a otros pues el mundo que os rodea tiende a devoraros uníos a hacer cenáculos retaza el rosario que es el arma más poderosa y con ella meditáis toda mi vida cuántas cosas se pueden hacer con una de María bien rezada una de María hijos míos imitadme vedme desnudo permanecí tranquilo sin ira en mi desnudez desterrad vosotros también la ira perdonad como vuestro Dios no caigáis en la tentación de que por un día bueno estás vigilante estás en vela Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo en la primera estación Jesús esclavado en la cruz y agarramos a Cristo y te bendecimos y por tu santa cruz redimis al mundo y a mi pecador también hijitos mías meditad y vedme mentalmente ahora como me clavan en la cruz con extrema rabia ira y burla estirando de las extremidades de forma salvaje me clavaron en la cruz con un clavo en cada mano y otro en los pies luego dieron media vuelta a la cruz para doblar los clavos que sobresalían por la parte trasera de la cruz y evitar que pudieran salirse cuando izaran la cruz o por si hiciera grandes movimientos frutos del indescriptible dolor que causaban los clavos de vuestra redención y a diario hijitos míos ¿en qué pensáis? ¿pensáis a diario en mi pasión? ¿cuáles son vuestros pensamientos? ¿en tener un coche? ¿en los estudios? ¿y luego? ¿en tener un buen trabajo? ¿un buen sueldo? ¿y luego? ¿en tener una buena casa? ¿una buena jubilación? ¿un buen viaje? ¿y luego? ¿y esos pensamientos cuánto tiempo os consumen? ¿combináis esos pensamientos humanos con una planificación para lograr esos objetivos? ¿y qué tiempo dejáis para los objetivos de lograr la vida eterna? ¿qué tiempo dejáis para hacer felices a lo que os rodean para que se convierta vuestra humanidad que está en serio peligro necesito de ejemplos vivientes pero el futuro no está cerrado depende de lo que hagáis vosotros ahora y mañana Padre nuestro que estás en el cielo y como segunda estación Jesús muere en la cruz y en los últimos momentos de mi vida exclamé Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y muero no sin antes perdonar perdónales porque no saben lo que hacen el gran misterio el escándalo vuestro Dios y hombre que muere cruelmente en la bendita y santa cruz no hay cristianismo sin cruz aunque vosotros os esforzáis constantemente en evitarla y en vez de ofrecer vuestras cruces os volvéis rabiosos en pedir explicaciones al Padre muchos de vosotros no crecéis espiritualmente porque estáis tentados y muy dañados por el dolor y el rencor hacia injusticias que os ha pasado y os pasan y os pasarán y vivís en una gran amargura es necesario que pidáis por vuestra sanación interior pues la oración de sanación es una forma de comunicarse con Dios poniendo a sus pies todos nuestros deseos esperanza frustraciones estados de ánimo y situaciones dolorosas por las que atravesamos para que actúe en nuestra vida y nos alcance una sanación espiritual física y mental alma que me escuchas entrega al Señor tus complejos tus culpabilidades tus estados de ánimo tus traumas es tan sencillo como decirle aquí estoy delante de ti con mis problemas con mis enfermedades con mis situaciones sáname Señor aquí estoy delante de ti con mis problemas mis enfermedades mis situaciones sáname Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo la tierra nos hace la tierra y la tierra pero nos hace las que estás décimo tercera estación Jesús muerto es colocado en los brazos de su santísima madre adoramos justo y a mi pecador también mis pequeños vez con los ojos del pensamiento a mi madre al pie de la cruz como dulcemente me acoge muerto en sus brazos como me abraza y me acaricia y besa mis heridas como cuando era pequeñito y nuestra madre llora llora y entre lágrimas me besa y con un mar de lágrimas las utiliza para limpiarme la sangre ayudada de su propia ropa medio del dolor reza por aquellos que me han matado medio del dolor piensa en oprecer ese dolor por los pecadores medio del dolor piensa en reunir a los apóstoles para consolarles e infundirles fuerza y repite las palabras que dije en la cruz padre perdónales porque no saben lo que hacen el perdón es una decisión no un sentimiento porque cuando perdonáis y cuando perdonéis no sentiréis más rencor visitos míos perdonad que solo perdonando tendréis paz imitad a vuestra madre maría no peguéis más rezad y haces actos de amor actos de sacrificio y actos de misericordia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser y rápidamente fue llevado muerto al sepulcro con una enorme piedra sellada en la tumba cuánto dolor había en esos momentos vosotros debéis transformar vuestros dolores humanos o espirituales en oración y ofrecedles para la salvación de la humanidad y de las que os rodean y cuando estéis cansados y agobiados venid que os espero viva en la Eucaristía y una vez más os digo que pongáis en vuestras manos vuestras armas que son y deben ser la cruz y el rosario y elevadlas al cielo y cantar a vuestro Padre Dios la oración del Padre nuestro para que la bendición de Dios uno y trino descienda sobre vosotros para que mis ángeles os marquen de nuevo en la frente la cruz salvadora de Cristo que permanecerá en vosotros mientras viváis la vida de la gracia y mientras tanto vuestra madre extiende su manto sobre todos vosotros Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino para hacer tu voluntad así que la tierra como en el cielo nos vamos a la decimotinta rezamos como tanto Padre y recibimos la bendición de Dios como el Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre con los cielos un día en el nombre del Señor yo estoy con vosotros Dios de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo respieza sobre vosotros y en la vida siempre Amén Amén